hola 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 muy buenos días aquí estamos en el blog de mario y ahorita esta niña se va a echar unos clavados ahí en las albercas aquí en las albercas y acá de mazatlán sinaloa ahí donde está la esa donde se acuestan o allá donde están los perros qué hija quieres una foto ahí y quieres que se vea la playa para el puente es que mira así no te ves tú esperame, esperame, esperame el agave ahí está por al revés al revés de allá para acá donde le dé el sol bien machuchón acá está el el maresín así quédate aguantame déjate saco una foto con esto ahí está ten tu celular hija aguas ay ya se sintió bien sabroso el calor ya estoy empezando a sudar cuando se fueron no es que aquí no creo porque tiene que ser en las más bajitas no hay que ser en las de allá a las de allá vente pues por acá abajo eso es no como quieres regresar a la punta a ti es que ahí anda los lentes corriendo mamá ¿qué es? claro es que no es que sí eso es que esa fue la otra adolescencia está meto todo desde el tiempo no hay niña nada o porque la prueba no se le mandó ¿Por acá? Ah, no, por ahí. Por ahí mero. Nuestro mozano de chocolate. Ahí está el verde en la del mundo. Por acá. General, ¿dónde vas? No. Allá van. Van a ir allá, las de los niños. Mamá, mamá. Todos los días los jardineros en chingas. Este no es aquí, es para allá y que es para allá y luego que es para allá. Ahí está. Vean. Aquí. Mira, ahí se relaja, mira. Sí. Sabe. Al rato ahí me voy a subir. Mira, Andrés. Mira, de veras, Andrésito. La olla. ¿Eh? La olla. Donde cae el agua, el tobogán. Hijo, ese azul es el tobogán. Y ahí cae. Siempre queda sediste. ¿Saquín? Aquí no. Vamos allá, pues. Aquí está bien. Aquí es el área de todos los niños. Mira, el barril del chavo, ¿verdad? Sí. Sí, es el barril del chavo. Es que también le gusta la playa, güey. Oye, se me ha tocado. Ándale, muñeco. Desde aquí las vamos a estar viendo. Un ratito, Lupita, para que se meta la niña. Ay, no, me voy a mojar. Ay, no, me voy a mojar. Ay, no, me voy a mojar. Por poco y me baño. Vean estas bellezas.